Hola Hola, hola, hola amigos ¿Cómo estáis vosotros? Yo bien Hola Luna, hola Luna, ¿bailamos Luna? ¿bailamos? Olé, 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 olé ¡Buf! ¿Qué cabrón tiene? ¡Espera, no pames! ¿Qué quieres? Me vas, me dejas Y me abandonas, te vas y entregas Tu mala persona Olé, 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 olé ¡Aleluya! Como si te quede la vuelta ¡Baila! 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 Pobrecita está temblando.